aquí está el nuevo producto que vamos a lanzar que es el skin completo del iphone partiendo primero por lo que es la entrada en la cual tiene la misma barra para desbloquear que el iphone la podemos bloquear con un montón de formas diferentes por ejemplo esto está configurado para con un botón de express music puede bloquear el teclado en vez de usar esta barra que de repente un poco incómoda para bloquear el teclado entonces lo que hacemos acá es bloquearlo con la barra de express music y después con el botón rojo desbloquear dentro de lo que es el menú principal primero podemos ver que podemos ver en porcentaje de la batería otra cosa que podemos hacer interesante con este menú es cargar una foto de fondo como por ejemplo acá poniendo en custom en la cual ya tengo por defecto una foto puesta esto es lo que pasa generalmente con el menú del nokia que el reloj la barra de contacto etcétera tapan de repente las fotos que uno quiere poner de fondo en su celular pero con esta parte de lo que el skin del iphone esto se puede cambiar tomando el reloj por ejemplo y poniéndolo en otra esquina y ahí podemos ver cierto la foto completa después tenemos lo que es el menú principal del iphone bastante similar a lo que es el iphone 3 gs en el cual podemos ir arrastrando el menú hacia los lados y tenemos todos los accesos directos inmediatamente al tiro al alcance evitándonos tener que meternos en el menú de las aplicaciones tenemos nuestros iconos directos por ejemplo el reloj cierto el bluetooth una cosa importante para tener rápido aquí lo podemos activar y desactivar etcétera ahí tenemos las principales aplicaciones cierto la página las distintas páginas del messenger etcétera tenemos también el acceso directo a la música aquí tenemos el acceso directo a los contactos y como llamamos por teléfono marcando aquí en home y ahí tenemos la opción para llamar por teléfono automáticamente el menú del iphone se va a abrir siempre por lo tanto siempre vamos a tener esta vista que es la vista tipo iphone tenemos otro botón importante acá que se llama task list que podemos ver ahí que nos permite abrir las aplicaciones de qué aplicaciones están abiertas a diferencia de antes que manteníamos el botón blanco hasta que no salida la aplicación aquí en forma instantánea tenemos las aplicaciones abiertas y podemos ver que vamos a arrastrar y dentro del menú podemos ver que todos nuestros iconos han cambiado lo que son los iconos del iphone dentro de las aplicaciones también podemos ver que tenemos todas las aplicaciones diferentes la grabadora real player tenemos iconos diferentes que están hechos justamente para el iphone también podemos ver que de fondo tenemos un fondo completamente diferente a lo que era el fondo nokia que era el fondo clásico negro y esto es todo lo que te permite poder ahora usar el fondo del iphone configurado podemos ver acá la memoria ram en uso tenemos el reloj mensaje el porcentaje de la batería la señal etcétera espero que les haya gustado este nuevo skin del iphone